Música Se paró el reloj En el antes de la estación despertó una canción En un rincón del corazón son de aquí, son de allá Y se fueron sin poder hablar su familia Somos todos y nunca vamos a olvidar Habla conmigo, conmigo, tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta conmigo, canta y ya lejos va a estar ya Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta conmigo, canta y ya lejos va a estar ya Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar Tú estaré, tú estarás Y nunca nos corran callar No nos van a quitar La esperanza de vivir en un mundo sin temor Donde poder ser feliz Amigo, conmigo, tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Cantar conmigo, canta y ya lejos va a estar ya Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta conmigo, canta y ya lejos va a estar ya Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Y los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Hoy el mundo quiere estar en paz Canta conmigo, canta y ya lejos va a estar ya Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta conmigo, canta y ya lejos da la paz Canta conmigo, canta y ya lejos va a estar ya Ven y dame la mano, los niños queremos la paz El mundo quiere estar en 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 paz Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que no impida una idea Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Un día bien lo que hay Hay que ir con tu corazón Soy como un arte de luz Que lejos va Y nunca más podrá volver Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte al descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que alcanzar Que cantar Que cantar Que cantar Tú junto a mí Abre María Ave María 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!